Mi gente linda, mi gente bella, gente hermosa de este canal de Motivación Cristiana, les saludo a su hermano, su amigo en Cristo, Fabio Fori. Al fondo, Lago de Tota, una belleza, un panorama, un paisaje creado por Dios para nuestras vistas. ¿Saben algo interesante que quiero compartir con ustedes? No importa qué problema estén viviendo, Jesucristo de Nazaret tiene la salida. Solamente confíen en Él, denle un voto de confianza, que Él está dispuesto a correr para abrazarlos. Reflexión importante, si estás en un momento de crisis, recuerda que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Así que deja que Dios corra, que te abrace, que te cargue, que te lleve en sus brazos y tú vas a sentir como la protección divina de la que habla el Salmo 23. La protección divina de la que habla el Salmo 91 se hace una realidad en tu vida. Siga caminando con Dios, dale un voto de confianza. Un abrazo para todos ustedes. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video